es que tienes que eliminar precisamente los productos ultraprocesados todo ello ayuda muchísimo a las industrias a poder vender todo tipo de productos alrededor de todo el mundo por ejemplo en cualquier lata de refresco puede haber un total de 50 o más gramos de azúcar una cantidad que seguramente tu abuelo llegaba a consumir en dos o tres días pero en total yo no consumo gluten y soy muy feliz en el supermercado es tan sencillo como comprar aquello que no tiene etiqueta come alimentos de ingredientes que tus antepasados pudieran reconocer como comida de verdad cómo puede cambiar tu vida eliminar los productos ultraprocesados de tu dieta basar tu dieta en alimentos reales y dejar de lado todo lo que son los ultra procesados puede ayudarte a sentirte mucho más energético a tener más concentración en tu día a día o bien en tu jornada laboral y también a que desaparezcan problemas de gases o de digestiones pesadas todo esto lo puedes experimentar simplemente retirando de tu día a día todos los productos que son ultra procesados además de prevenir también un problema tan abundante a día de hoy como es la obesidad tal y como nos indica este estudio que puedes ver aquí a modo de revisión sistemática al final de este vídeo te digo cómo reconocer que es un ultra procesado y cuáles si puedes comprar en el supermercado o en tu tienda de confianza los productos ultra procesados son un problema y esto seguramente no es ninguna noticia para ti si mínimamente te interesa el tema de la nutrición para mejorar la salud tu estética seguro que lo primero o lo segundo que has escuchado por ahí a influencers a youtube es a nutricionistas dietistas es que tienes que eliminar precisamente los productos ultra procesados y esto es totalmente correcto y sin duda es un gran paso y seguramente dos de los primeros que tienes que hacer desde hace unas pocas décadas nos acribillan en televisión o anuncios con productos que son altamente palatables que no es más que están muy buenos y que generan cierta adicción a un coste muy elevado para tu salud pero que realmente es muy barato para ti para comprarlos utilizan materias primeras muy baratas de fabricar y de almacenar para conseguir un producto final que es muy barato y que puede ser consumido en masa esos alimentos son siempre altos en componentes como las harinas refinadas aceites vegetales provenientes de semillas que son muy refinados azúcares y otros componentes que ayudan a potenciar este sabor y también a conservar el alimento para que dure mucho más tiempo antes de ser vendido y consumido todo ello ayuda muchísimo a las industrias a poder vender todo tipo de productos alrededor de todo el mundo todos tienen un mismo patrón y es que combinan grasas con azúcares de muy mala calidad pero generan una gran satisfacción y muy rápida a tu cerebro esto te aseguro que lo tienen muy bien estudiado y es debido a que desde nuestros ancestros donde la escasez de comida era realmente una constante era muy buena idea hacer grandes ingestas energéticas cuando había precisamente la posibilidad de hacerlas para así poder sobrevivir cuando este alimento no estuviera presente pero ahora vivimos en un bucle de dopamina constante cuando consumimos productos ultraprocesados es lo mismo que se genera cuando hacemos scroll por cualquier red social y no podemos salir de ahí precisamente por ese placer inmediato que nos da todos estos productos que conforman los alimentos ultraprocesados tienen en común que generan una cascada de inflamación en tu organismo empezando por tu sistema digestivo continuando por el hígado y llegando a otros tejidos como los vasos sanguíneos articulaciones o incluso tu cerebro vamos con algunos ejemplos el primero de todos el muy conocido omega 6 un tipo de grasa que tiende a generar inflamación en el cuerpo y a condicionar la salud de las paredes celulares no hay problema si este omega 6 está balanceado con el omega 3 pero al consumir gran cantidad de aceites vegetales como los que se encuentran en los productos ultraprocesados se genera un desbalance a favor de la inflamación esta situación puede llevar a un estado de inflamación crónico que altere todo tu metabolismo y tus funciones corporales te va a costar mucho más pensar asociar ideas concentrarte pero es que también llegar a tus objetivos físicos estéticos de salud o deportivos otro problema muy común relacionado con el omega 6 es la facilidad que nos da para que nuestra piel se queme cuando nos toca el sol si tenemos un exceso de omega 6 en las paredes celulares es mucho más fácil que estas paredes se oxiden con la radiación solar algo que no sucede si tenemos los niveles óptimos de omega 3 y de omega 6 para que te hagas una idea actualmente en la población general el equilibrio entre el omega 6 y el omega 3 es entre 20 y 40 veces superior en algunas regiones a favor del omega 6 y lo ideal sería que estén equilibrados o como mucho a favor ligeramente del omega 6 pero vemos que hay un desajuste estremecedor y constantemente estamos viendo personas con obesidad con mal descanso con poca capacidad de concentración con necesidad de comer cada tres horas y un sinfín de problemas de salud que se genera por esta nueva vida moderna el otro gran problema es el exceso de azúcar que contienen estos productos ultra procesados más de la cantidad que acabamos consumiendo que realmente es imperceptible por ejemplo en cualquier lata de refresco puede haber un total de 50 o más gramos de azúcar una cantidad que seguramente tu abuelo llegaba a consumir en dos o tres días pero en total y nosotros lo consumimos sin darnos cuenta entre horas o junto a las propias comidas que ya de por sí tienden a ser ricas en azúcares o en carbohidratos el azúcar causa grandes problemas y lo consumimos de esta forma y qué sucede cuando se unen azúcares y grasas que aquí viene lo interesante lo primero es que resulta ser un alimento con una gran cantidad de energía que no nos sacia y el cuerpo nos pide más y más de esta forma es muy fácil pasarse y terminar ganando grasa y el segundo motivo es porque cuando comemos azúcar se eleva la insulina como ya te he dicho millones de veces en otros vídeos del canal y lo que acaba sucediendo es que es mucho más fácil que la grasa que comemos en lugar de utilizarse como energía se meta dentro de las células del tejido adiposo almacenándose allí si comes azúcar y grasa el cuerpo prioriza los azúcares y va a almacenar esas grasas esta afirmación es cierto que tiene muchos matices pero en grandes rasgos es totalmente así entre otras cosas el cuerpo usa antes los azúcares porque cuando superamos los 90 100 miligramos por decilitro de azúcar en sangre se detecta como algo tóxico entonces envía este azúcar a los músculos y al hígado para ser usados como energía en el futuro si sigue habiendo más azúcar de la cantidad que los músculos y el hígado pueden tolerar y almacenar se va a formar grasa por un proceso que llamamos lipogénesis de nuevo este tipo de productos no te nutre sino que te aporta mucha energía con un muy pobre aporte de nutrientes que realmente si necesitas si quieres saber cómo combinar los mejores alimentos que sueles comer ya a día de hoy escanea este código qr que te está apareciendo por aquí y si no entra en el enlace de la descripción para hacer el curso gratuito que tenemos en la academia donde te enseño a crear tus menús para que no se generen problemas como este y también para que no tengas falta de nutrientes otro gran problema que suele venir asociado a algunos productos ultra procesados es precisamente el gluten ahora bien mucho cuidado porque que un alimento indique que no tiene gluten no lo convierte automáticamente en un alimento saludable el gluten es una proteína de muy baja calidad formada por dos aminoácidos que se llaman gliadina y glutenina y el aminoácido problemático en este caso es la gliadina la cual no se puede absorber en el tubo digestivo y tiene mucha capacidad de activar el sistema inmune generando un estado de defensa constante por ejemplo es muy común ver hinchazones intestinales acné puntos blancos en todo el cuerpo sobre todo en la espalda y en la cara que muestra esta activación del sistema inmunitario cuando obviamente es algo que no debería suceder cuando comemos quiero que te quedes con el mensaje de que debes eliminarlo sí o sí o que te va a causar pues algún daño muy grave aunque yo creo que es totalmente necesario porque básicamente no nos aporta nada yo no consumo gluten y soy muy feliz si no eres alérgico puedes comerlo si no tienes ningún síntoma pero mi recomendación pues obviamente es que no lo hagas además el gluten también genera una destrucción de las micro vellos edades intestinales lo cual acaba generando problemas de absorción de nutrientes que pueden acarrear en deficiencias nutricionales esto se ve muy claro en personas con intolerancias claras que al poco rato de ingerir gluten tienen diarrea para muy bien y cómo puedo saber si un producto es ultra procesado o no es mira lo que debes hacer como base es confeccionar tu dieta a base de carne huevos pescado marisco y si están de temporada también algunos frutos o algunos tubérculos de este modo te aseguro de que no vas a fallar lo que estás haciendo es basar tu dieta en comida real comida que se encuentra directamente de este modo en la naturaleza en el supermercado es tan sencillo como comprar aquello que no tiene etiqueta pero si quieres completar tu dieta o comer otros alimentos debes fijarte en que aquello que compres tenga tan solo un ingrediente en su etiqueta o como mucho 23 por ejemplo el queso puede estar formado por leche fermentos lácteos y sal y ser un alimento real totalmente válido que no es procesado lo mismo podríamos decir del yogur o de las latas de conserva de sardinas o atún por ejemplo se suele decir que si un alimento tiene más de cinco ingredientes ya es ultra procesado y puede ser una referencia pero yo realmente creo que no es tan fácil ten en cuenta que un bollo por ejemplo podría tener pocos ingredientes pero que fueran harinas aceites refinados y azúcar por ejemplo lo que le convierte en un alimento con pocos ingredientes pero nefasto para tu salud y podemos poner otra norma general y es que todo lo que venga en cajas de colores pues tiende muchas veces a ser algún alimento ultra procesado mi consejo final para este vídeo es el de siempre come alimentos de ingredientes que tus antepasados pudieran reconocer como comida de verdad si te ha gustado este vídeo dímelo en un comentario déjame la duda que te haya quedado sobre los alimentos ultra procesados no olvides suscribirte darle al like que esto ayuda mucho a que youtube recomiende mis vídeos